1.30 minutos de este miércoles 23 de mayo Ya saben que a mi me encanta hablar de las cosas del comer Así que estupenda estoy estos minutos Porque vamos a hablar de una campaña en Tres Cantos Que es la primera semana alimentaria del gourmet en el municipio Además con un título que oye, no nos deja lugar a dudas Degusta Tres Cantos Lo vamos a degustar con mucho gusto Y con Carlos Pereira que es secretario general de la asociación de empresarios y comerciantes Y autónomos de Tres Cantos a Seca TC ¿Qué tal Carlos? Muy buenas tardes Muy buenas tardes, Toña Y con Lorenzo Escalada que es de la empresa Lipiani, una de las participantes Lorenza Escalada, ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes Bienvenidos a los dos Muchas gracias Buenas, me estas propuestas Carlos Es la primera vez, habéis hecho muchas campañas de impulso del comercio local Pero ha llegado el momento de lo alimentario Que a mi con eso ya me tenéis ganada, ¿no? Es ese momento Tenemos una muy importante, muy importante Que es, no lo olvidemos, la ruta de la cuchara Que ya llevamos, vamos para la sexta edición en noviembre Y esta, por iniciativa precisamente de Lorenzo Que es un asociado nuestro Bueno, pues se dijo Vamos a hacer un fin de semana Día 2 y 3 de junio En la plaza de la familia, como bien has dicho Y como él ya ha expuesto en otros sitios Él ya lo comentará Y dijimos, pues venga, vamos a lanzarlo Le dije, no es tarea fácil Lo está sufriendo en su propia piel Pero ya está todo más o menos encarrilado Y lo que sí Digamos que hay dos partes en la campaña Una de alimentación Que es para los establecimientos de alimentación De Tres Cantos Es genérico El objetivo principal es Que los consumidores en Tres Cantos Se acerquen, conozcan Cuáles son los establecimientos de alimentación De Tres Cantos Y sobre todo que los descubran O sea, simplemente descubrirlo Claro, y es que como se dice, ¿no? El lema compra aquí en Tres Cantos Hay que apoyar el comercio local Porque luego nos quejamos, ¿no? Es que cierra muchos negocios Es que no encuentro en mi municipio Una tienda de esto Claro, si no consumimos en esas tiendas Ese es el objetivo Ese es el objetivo Es decir, compra, consume Aquí Vamos a hacer En muchos de los carteles publicitarios que hacemos Hacemos hincapié en compra Aquí Y el aquí lo ponemos en grande Para que quede claro En esa tienda Pero debajo ponemos en Tres Cantos Compra aquí en Tres Cantos Compra aquí en este establecimiento Y esperemos que todos los Comerciantes de alimentación Se apunten Bueno, a través de la página web De la asociación de empresarios De aseca.tc.es Es así Aseca.tc.es Pues van a poder ir informándose De las ofertas Que van a realizar Los negocios De alimentarios, etc Desde el día 26 de mayo Hasta el 3 de junio Cuando se pondrá el broche final En ese fin de semana Con sabor gourmet Que va a tener lugar En la Plaza de la Familia Lorenzo, ¿cómo va a ser ese fin de semana? ¿Cómo va a ser esa cita? Bueno, pues hemos intentado Coordinar Porque el ánimo en sí Es coordinar A gente expositora Que no llegan a este tipo de eventos Y otra gente Que ya tiene mucha experiencia En la exposición de productos Estamos muchos de nosotros En el Matadero de Madrid En Legazpi Otros están en la Cámara Agraria Otros están en todos los pueblos Que han ido organizando Esta serie de eventos Pero nosotros hemos sido Los primeros Que no somos una empresa De organización de eventos Al uso Es decir, hemos querido coordinar A todos esos expositores Con productos En la mayor parte De la Sierra de Guadarrama Y productores Hay de muchos gremios Hay gente de salazones Como soy yo Hay gente de quesos Carnes de la Sierra de Guadarrama Tenemos gente de croquetas artesanas Fruteros orgánicos Pasteleros Para celíacos Intolerancias a la lactosa Y al gluten Y a la fructosa Etcétera Van a haber pastelerías Al uso también Y luego ya Un elenco de expositores Que se dedican a dar Servicio Digamos De hostelería A este evento Entonces va a haber Una zona central Muy grande Con 50 mesas Y 200 sillas En la que se puede beber cerveza Y tú puedes comprar En cualquiera de los puestos Que vamos a poner Aproximadamente 25 o 30 Es la esperanza Porque es muy difícil Coordinar a todos Claro Porque todos tienen Muchos compromisos Adquiridos con otras organizaciones Si es difícil Hacer una cena en casa Imagínense Organizar todo esto Organizar a 20 Para que se puedan Tener de acuerdo Y que no tengan nada Desde gominolas artesanas Desde ahí Hasta frutas orgánicas O sea La gente va a poder Pasear por el mercado Comprar Y además En los puestos Que dan degustación Se puede comprar La ración Y te la llevas A la zona central De degustación Para comértela Bueno Toda una fiesta De la comida Es esto Hemos intentado además Que el ayuntamiento De Tres Cantos Nos permita Alargar la fiesta Desde las 11 de las 12 De la mañana del sábado Hasta las 12 de la noche De este sábado Es que me vienen bien Todas las horas Porque por la mañana Que viene Entra por ejemplo Unas anchovitas De Limpiani Y por la noche Pues soy algo Un poco más contundente Y luego el domingo Pues va a ser Más de venta Digamos De 11 de la mañana A 5 de la tarde Pero también Coges la hora Del aperitivo Van vermous Artesanos de Madrid Prácticamente El 99,9% Es producto de Madrid Hay cosas Que no son de Madrid Lógicamente Porque son productos Que se producen En otras capitales Pero la distribución Y el distribuidor Están en Madrid Y entonces Hemos intentado Que sean productores Igual que el mercado De Madrid Se llama mercado De productores Hemos intentado Que sea también Un mercado De productores Y lógicamente Hemos priorizado Empresas tricantinas De Colmenar Viejo De Alcobendas San Sebastián de los Reyes Para que tengan Un espacio Donde A lo mejor Muchos de ellos Nunca habían Acudido Se les ha facilitado Una carpa Se les ha facilitado Una serie de beneficios A los asociados De nuestra empresa Para que salgan a la calle Por primera vez Y a ver la experiencia Si les gusta Porque Pues fíjate No sé por qué Pero a mí esto me sabe A continuidad Me parece a mí Que va a ser una cita Ya al año Estamos buscándolo Porque a todos los expositores Les gusta hacer ferias Que sean ambulantes Pero les gusta también Mucho la continuidad Y la idea Y el ánimo De esta feria Es que salga bien Porque luego En 8 o 10 meses En el año Coger el primer fin de semana Del año Y dejarlo como algo instaurado Para que toda la gente sepa Oye El primer fin de semana ¿Dónde hay feria? En Tres Cantos Y ir Toda la gente Que va de panes artesanos Por vender pan Yo tengo gente Que solamente voy Un fin de semana al mes Y ya me vienen A pedir mis anchoas Mis boquerones Mis alazones Porque ya saben que estoy Es el ánimo Que la gente No tenga que venirse de Madrid O tenga que bajar Perdón De la Sierra Norte Bajar a Madrid O a otros mercados Sino que se los vamos a poner En Tres Cantos Con lo mal que está el aparcamiento En Tres Cantos Mucho más cómodo Aquí van a poder aparcar Perfectamente Porque tenemos espacio Es una zona peatonal Que pueden ir con niños Con perros Con bicicletas Como quieran Es un parque Muy grande Es un parque central Y la plaza de la familia Está enclavada justo En medio de eso Con un árbol enorme Zonas verdes No se puede pedir más ¿Qué más se puede pedir? ¿Nada? ¿Que acudan El fin de semana Solamente Solamente Que haya buen tiempo Ah Pero en junio ya Esperemos Hasta el 40 de mayo No te quites el desayuno 2 de junio Hasta muy cerca El 40 de mayo Nos va a hacer un tiempo estupendo Seguro Seguro que sí Y vamos a poder disfrutar Pues de toda esa alimentación De ese sabor gourmet De Tres Cantos Degustar Tres Cantos Es la idea No solo para los tricantinos Están invitados Todos los vecinos De la zona norte De la Comunidad de Madrid Si vienen de mal lejos Pues también Les hacemos un hueco Que no somos nosotros De echar a nadie Y van a disfrutar De esa primera semana alimentaria Del gourmet En Tres Cantos Les recordamos Punto central Fin de semana Del 2 y el 3 de junio Pero desde el día 26 Ya se está animando El ambiente Con ofertas Con ideas Que van a tener Los negocios De alimentación Del municipio De Tres Cantos Toda la información La van a tener A través de la página web De la Asociación De Empresarios Comerciantes Y Autónomos De Tres Cantos Que es Les recuerdo www.asecatc.es Creo que lo he dicho Todo bien Carlos Pérez Perfecto Que llegue todo al público Que es al final Para lo que se hace Es para el público Para que vayan Toda la gente De la Sierra Norte De la Sierra de Guadarrama Pues oye Que vayan allí Y vean lo que estamos organizando Ese fin de semana Nos vemos en Tres Cantos De gustando el municipio Gracias Y hasta la próxima Muchas gracias De gusta Tres Cantos Primera Feria Gourmet 2018 Sierra de Guadarrama Los días 2 y 3 de junio En la Plaza de la Familia En Tres Cantos Disfruta de los alimentos Y bebidas Que se producen Y comercializan En el norte de Madrid En la Sierra de Guadarrama Con más de 30 puestos Más información En asecat.es Organiza ASECAT Patrocinan Estrella Galicia Y Bodegas García Carrión Colaboran Ayuntamiento de Tres Cantos Norte Noticias Y Onda Cero Madrid Norte Onda Cero Madrid Norte 100.1 No os vais a creer Donde estoy En Faunia Ven y adéntrate En la selva amazónica Sin salir de Madrid Faunia Más cerca imposible Desde 15.90 En Faunia.es Distribución de vinos En exclusiva de autor Vinos directos Vinos con alma Vinos de familia Tierra y pasión En Dautor Tu sumillera Al servicio de la hostelería Tiendas especializadas Y catering Recibe tu vino En óptima temperatura Gracias a nuestro servicio De reparto isotermo Solicita tu cata Al teléfono 91 651 2630 O